Los precios del café y el cacao, el principal sorprendido soy yo, soy yo, y estoy seguro que muchos de ustedes también, los precios venían bajos, bajos para café y cacao, es más, yo decía que la caída del café iba a ser la, digamos, la explicación, ¿no? El sustento de la caída de las exportaciones, bueno, me equivoqué, el mercado es tan impredecible muchas veces que van a ver cómo están subiendo los precios del café y el cacao, y eso es una súper noticia para nuestros hermanos de la Amazonía, nuestros campesinos y productores de la Amazonía. Entonces, ¿cómo no comentar esta súper noticia que impacta a cientos de miles de familias, es decir, a millones de compatriotas que la estuvieron pasando muy mal a inicios del año?